Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Juan José, soy abogado de profesión, estoy acá en Villa de Leyva haciendo el curso de alto rendimiento, hoy nos entregan este maravilloso diploma, no saben el sacrificio que se hace, pero bueno, valió la pena, me leí 16 libros. Hola, hola, mi nombre es César Arias, vengo desde Perú a recibir un curso a Villa de Leyva, donde realmente es única que recibí instrucciones donde de repente lo que nunca aprendí en todos mis años, que en acá, para mí me llevo ese mensaje desde este lugar tan hermoso, esa acogida de la señora Nora Beltrán, que realmente es un aprendizaje grande, hermoso, única como hijo. Entonces de acá me llevo a invitarles a Perú a decirles que vengan a este lugar a recibir ese curso de gran aprendizaje, lab, de alto rendimiento, lectura de alto rendimiento. Yo leí 12 libros, 12 libros esta semana, imagínense con todo. Gracias, gracias por compartir, les comparto desde acá a todos los peruanos. Hola, ¿cómo están? Soy Joan Garzón, soy ingeniero industrial y trabajo en una empresa de productos para mascotas. Quiero darles el día de hoy mi testimonio de este espectacular programa en donde me puse a prueba a mí, rompí todos mis paradigmas y puse mi mente al 10 mil por ciento, enfocado en mi futuro, enfocado en lo que yo pueda hacer, dejando mis temores y poniéndome a prueba. Realmente los invito para que desarrollen y pongan a prueba también sus capacidades para que tengamos un mejor futuro a todos. Recuerden que en la mente está el poder y en la lectura tenemos todo lo que podemos acoger para que ese futuro que visualizamos se haga realidad. Realmente los invito a este gran programa. Esta semana yo leí 16 libros. Es increíble que yo haya hecho eso donde en mi mente nunca, nunca, en menos de una semana lo llegué a pensar antes de entrar. Realmente me parece maravilloso y de verdad que es una experiencia súper enriquecedora. Hola, mi nombre es Eunice Escobar, soy de los Llanos Casanareños, exactamente de Paddyariporo y estoy aquí en Villa de Leyva en un reto de 7 días de inmersión total de lectura de alto rendimiento. Estoy muy feliz porque cada carita que tengo en mi cara significa que me leí un libro. Me leí 14 libros en estos 7 días y para mí es un reto personal muy grande. Hoy salgo siendo una persona más grande, más bendecida, con mucho conocimiento, tenía mucha inquietud de este importante curso y de verdad que quiero agradecerle a Novel Asesores por ayudarme en este crecimiento personal que siempre he querido hacer y he venido haciendo y que en 7 días no me imaginé que fuera tan elevado ese crecimiento en mí. Y pues realmente estoy muy agradecida, muy feliz a la familia, a todos los amigos con los que compartimos en este curso porque fue un reto personal conmigo misma, muchas horas de trasnocho, pero muy feliz y con un conocimiento inmenso que me llevo hoy. Mi nombre es Viviana Díaz, soy contadora de profesión y tengo mi empresa. Llegué aquí con una expectativa única de simplemente aprender a leer libros. No sabía que iba a llegar a explotar mi cabeza a ese nivel de entender que para yo ser un mejor profesional, para ser una mejor persona, una mejor amiga, hermana, hija, tengo que entender que mi pensamiento va más allá de simplemente lo que veo en el día a día. Vine aquí y resulté viendo que mi vida depende del nivel de capacidad que tengo para manejar mis problemas, para tocar gente y de verdad que la lectura de alto rendimiento ha llegado a mi corazón y a mi alma. Si ustedes tienen aún una duda del por qué tienen que estar acá, por qué tienen que dedicarle tiempo a estudiar, tiempo a ustedes a su crecimiento profesional y a desarrollar diferentes capacidades, tienen que darse el privilegio de estar acá. Siete días en los cuales pensé que no iba a leer más allá de dos libros, la verdad, pero me reté. Y hoy puedo decir que comprendo, leo más de 16 libros en una semana. Así que agradecí con el corazón abierto para seguir aprendiendo. Gracias, Nora. Hola, mi nombre es Valeria Becerra Prada, tengo 16 años y soy estudiante. Decidimos venir al curso de lectura de alto rendimiento porque nuestra amiga Elvira nos invitó y pues emprendimos un gran reto que ha sido totalmente maravilloso, trascendental y que ha traído muchos retos. Es una semana donde aprendemos mucho, conocemos muchas personas maravillosas y en una semana leí 16 libros, de lo cual me siento muy orgullosa. Y si se preguntan cómo hacerlo, los invito a que consulten y llamen y tomen este curso. Hola, soy Yasmin Prada, médica de profesión. Actualmente gerencio mi propia IPS en Santander. Y en esta Semana Santa tomé una decisión consciente de entrar en un entrenamiento de lectura de alto rendimiento con Norita Ventran de Nobel Asesores. Quiero contarles esta maravillosa experiencia que viví, que disfruté, junto con mi hija de 16 años. Vinimos las dos porque queremos crecer desde el ser, queremos aprender conscientemente, queremos tomar decisiones también con información, con base, con datos. Es una experiencia maravillosa. En siete días que estuvimos de alto rendimiento logré leer 15 libros. Y ustedes dirán, pero sí, ¿sí es posible? Sí, todo es posible. Cuando tomamos decisiones, cuando queremos hacer, cuando nosotros avanzamos seguros y conscientes de que esto nos va a crecer. Tengo la plena seguridad de que esto me va a hacer crecer, potencializarme en todas y cada una de las áreas de mi vida, en la área laboral, en el área familiar. Hay literatura de todos los temas, pero ante todo, amar lo que hacemos. Con ese amor, con esa grandeza, nos sentimos hoy agradecidos y quiero invitarlos a todos. Que busquen, que miremos, que empecemos a amar los libros, que empecemos a que esto sea nuestro contenido y que así nos va a fluir el léxico, vamos a crecer, vamos a ser llamativos y vamos a marcar la diferencia invitando a todas las personas. Y los quiero invitar a todos para que participen. Es una experiencia maravillosa. Leer va a ser la cereza del pastel, pero todo lo que van a poder vivir, las experiencias que van a poder tener, van a ser inolvidables. Entonces los quiero invitar a todos, ya los esperemos para que seamos parte de esta gran comunidad.